Levanta y prende un moto Se viste y se maquilla y sube una foto Anda sola por la vida y el corazón roto Rojando en cada cacho mientras prende otro Él no la pare llamar El tipo siempre quiere volver Con ella no te pones a inventar Si quieres intentar, te pones joder Tus besos son fríos como la lluvia Pichea sin tirampuya Desde que se pegó y peta Quieren grande la teta Todas quieren ser rubia Tus besos son fríos como la lluvia Pichea sin tirampuya Gente que se pegó y peta Bota en la palinera Me quedé con la rubia